Santa Escolástica de Nurcia, memoria de la sepultura de Santa Escolástica, virgen, hermana de San Benito, la cual consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta unión espiritual con su hermano, al que visitaba una vez al año en Monte Casino, en la compañía para pasar juntos, una jornada de santas conversaciones y alabanzas a Dios.